Un arquitecto es nuestro mexicano rifado el día de hoy. Es Dante Lepe Gallardo, presidente de la Sociedad de Productores de Bambú de Occidente, miembro del Consejo Directivo del Clúster Forestal de Jalisco. Tienes un diplomado en estructuras de bambú. Tu trabajo es algo excepcional. A ver, cuéntame, Dante, ¿cómo te la has rifado por México? ¿Por qué eres un mexicano rifado? Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Y antes que nada, pues decirte que este tema del bambú es algo muy interesante. Te voy a platicar algo que a lo mejor la gente no conoce. Hay 1,642 especies de bambú en el mundo. México tiene 56 especies totalmente mexicanas. Hay 30 millones de hectáreas en el mundo. Y pues es una de las especies que puede contribuir muy bien al tema de cambio climático. El tema del bambú, pues es muy amplio. Hay cerca de 10 mil usos y uno de ellos es la construcción. Y en ellos hemos estado inmersos. Y aparte que ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante con el tema del tratamiento de las aguas residuales, que es un proyecto piloto que estamos haciendo con el gobierno del estado y la azadera aquí en el estado de Jalisco. Para poder tratar estas aguas de desecho, estamos haciendo tres proyectos pilotos para granjas porcícolas, acuícolas y para una comunidad en Agualulco de Mercado. Y estamos por iniciar uno en Tlajumulco de Zúñiga, ahí en Cajititlán. Este proyecto lo que trata es de finalmente ese problema que tenemos, cambiarlo, cambiar el método a que nos ayude el bambú. ¿Cómo? Tratando las aguas residuales, captando CO2 y finalmente con esto poder tener un material que nos pueda servir para esos 10 mil usos. Uy, pues te la estás rifando, Dante Lepe, increíblemente. ¿De dónde encontraste todo este conocimiento? ¿Cómo llegaste a saber del bambú? ¿Cómo llegó el bambú a tu vida, Dante? Llegó algo muy curioso. Fui a dar conferencia a Colombia, visité una casa donde me hospedaron, ahí en Colombia, en donde la casa está, es una casa de tres pisos construida completamente con bambú. Y yo me quedé asombrado y pensé que en México no teníamos, pero era un desconocimiento porque tenemos 56 especies. Una de ellas, que son las guaguas, que son las maderas más duras que existen. Y ahora tengo 12 años en investigación y tratando, pues, sacar adelante este tema que no ha sido fácil. Ahora nos han escuchado en el gobierno del estado de Jalisco para hacer este proyecto tan importante que es el tratamiento. Pero con esto nos ayuda a que podamos tener producción y hacer casas, hacer construcciones para equipamientos. Metimos en alianza con Rosso Construcción, consultores y otras que son SOS Solución. Metimos para fondos internacionales, donde estamos participando con cuatro proyectos aquí en el estado. Uno de ellos, de una mexicana que también es rifada, de Patricia Gobea, con 20 casas para la comunidad wixárika, para mujeres. También aquí en Tlajumulco estamos por desarrollar lo que es una casa hogar para niños y niñas que son maltratados. Y en sí estamos metiendo el bambú por todas las, porque realmente, a nivel mundial, el bambú tiene un mercado de 60 mil millones de dólares. Entonces, tenemos un potencial muy grande aquí en México para poder desarrollar. Con que le peguemos a 15 productos, ya estamos del otro lado. Ahora, Dante, ¿es caro construir con bambú? No es caro. De hecho, es una solución sismo resistente. Nuestros antepasados construían con bambú y tenían ese conocimiento de la flexibilidad del material. El bambú es un 25% más económico en un sistema constructivo tradicional. Y con esto también, aparte, una de las cosas importantes, aparte de ser económico, es que podemos tener carbono negativo, que es la parte que ahorita está afectando completamente a nuestro país. Y ahora que quieren quemar combustible, todavía un poquito más. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa con determinadas condiciones? En México tenemos una riqueza en ese sentido, de climas, de diversidad. En fin, ¿se puede construir con bambú igual en el sur que en el norte? Así es, en todos lados. El sistema constructivo de barequen cementado te quedan los muros como si fueran muros de cualquier otro sistema constructivo. Para los proyectos sociales es importante que queden con aplanados para la protección. Y como dicen los colombianos, con buen sombrero y buenas botas. Quiere decir, aleros de gran importancia para poder proteger del sol y la lluvia. Y las botas quiere decir que el bambú tiene que estar arriba, la estructura de bambú, 30 centímetros arriba de lo que es el suelo. Porque esto nos puede afectar finalmente a absorber humedad. Pues la verdad, Dante Lepe Gallardo, ¿cómo te le estás rifando? Tienes diplomados en estructuras de bambú. Estás en esto que dices, en el proceso de construcción de un humedad artificial con bambú para una población de 2.500 habitantes. Así es. Y sabes que me da mucho gusto, Dante, que el gobierno de Jalisco te están apoyando, ¿verdad? Sí, claro. Han visto, bueno, han buscado diferentes alternativas. Nos han escuchado ahí por parte de la SADER también con el secretario Esquer. El gobernador ha escuchado esta propuesta que tenemos y finalmente están buscando las alternativas. Creo que el cerrarse de alternativas es lo que finalmente logra que los gobiernos no alcancen sus objetivos. Y ahora aquí creo que vamos a hacer una, vamos a lograr algo muy importante porque el próximo problema que tenemos es las aguas. Creo que sin agua pues no podemos vivir, la humanidad no puede vivir. Y ahora tenemos una pandemia, pero lo que sigue es el agua. Tenemos aguas muy contaminadas y es un problema muy grave. Y como dice mi mamá, Dante, se nos olvida que el agua tiene memoria. Por donde pasaba un río y ahora ya metiste otra cosa que no es el río, ya le diste al traste al río, el río va a regresar porque tiene memoria y por ahí va a volver a pasar. Entonces no solo es luchar contra la contaminación, sino contra la memoria del agua. Porque el agua la quitamos de donde debía de estar para ponerla donde artificialmente debería de estar. Y entonces le dimos al traste a una naturaleza que mira, hoy justamente la pandemia, no sé cómo la estás viviendo, Dante, pero me asomé el otro día por ahí mi ventana de la recámara y voy viendo las ardillitas que ya no salían. Yo era la típica vecina que les dejaba de comer y todos los vecinos me alucinaban porque las ardillitas andaban brinque y brinque y sonaban sus ADTs y todas sus alarmas. Pero volvieron a salir las ardillitas y dije, ¡ay, qué bonito! Pues esto no lo había visto hace ya un buen tiempo, los pajaritos, el pajarito primavera que suena tan bonito. Lo volví a escuchar. Pues imagínate, ahora que regresemos verás que, como dices, ni una cosa ni la otra. La contaminación va a estar a todo lo que da. ¿Tú qué estás viendo en la naturaleza en estos días? ¿Qué estás aprendiendo, Dante? Yo la verdad lo que he apreciado, lo que he visto, es que finalmente el planeta le ha dado una pausa al ser humano y esto finalmente vemos una recuperación. En algunas cosas que no veíamos, suelos, bueno, pero en cielos que están siendo un poquito más limpios, en algunos lugares las aguas están un poquito más clarificadas, pero finalmente es una pausa que necesita el planeta. Pero creo que es una pausa para reflexión para nosotros, para que entendamos el daño que estamos haciendo como seres humanos, la parte en la que el ser humano, nosotros como profesionistas, esto lo que estoy haciendo pues es una aportación que creo que lo hago por amor a mi familia y por amor a mi prójimo, que tenemos que hacer algo importante para que podamos hacer un cambio. Y creo que tenemos que seguir luchando. Yo tengo 12 años impulsando este proyecto y no me canso de hacerlo diariamente. Ahora en la pandemia, como dices que estaba haciendo, pues estaba proyectando. Estaba viendo qué otras alternativas hay, qué podemos hacer para ahora que regresemos, pues podamos tener estos proyectos listos para ahora ofertarlos, a donde nos pueda dar oportunidad de sacar adelante este gran proyecto. Dante Lépez, si todos pensáramos y actuáramos como tú, viviríamos en otro México. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en qué tal Fernanda, Dante? Pues con la gratitud de estar en tu programa, la importancia de los medios, medios veraces como el tuyo, medios que tienen apertura, que nos dan la oportunidad a nosotros para que escuche a la gente muchas cosas que finalmente no se escuchan en otros lados, pero en tu programa sí. Yo te agradezco mucho este espacio. Gracias a ti, Dante. De verdad, gracias. Yo me quedo con Dante. Gracias.